Hola, buenas tardes y buenos días en América Latina. Saludamos a todos nuestros seguidores de Ciudadanía 2.0 a través de las redes sociales y de los perfiles de la Secretaría General Iberoamericana. Los saludo desde Cádiz, en el Hotel Playa Victoria, donde se encuentra reunido el Secretario General Iberoamericano con su gabinete, unos minutos antes de que empiece oficialmente la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Y bueno, sabemos que es importante que los jefes de Estado abran esta cumbre, pero durante estos días hemos intentado que sea la ciudadanía también quien protagoniste la cumbre. Y en este sentido hemos tenido varios enlaces pasando por Argentina, Colombia, Panamá, El Salvador, y hoy hacemos un enlace hasta Brasil, donde está un amigo muy cercano a la Secretaría General Iberoamericana y que trabaja de fondo con el tema de redes sociales. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Tudo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo ótimo, todo ótimo. ¿Todo ótimo, todo certinho? Todo certinho. Oye, Rodrigo, cuéntanos un poco dónde estás en Brasil y qué estás haciendo por ahí. Oye, hoy yo estoy hablando en portuñol ahora, yo estoy en Pará, en una ciudad que se llama Pará o Apebas, que en el norte de Brasil, una región de minería, de la mineración, y yo estoy acá porque estamos empezando un proyecto en Amazonia brasileña, junto con Fuera del Eje, con otros grupos que trabajan con cultura digital, para conectar las redes que actúan con cultura y comunicación en esta región de Amazonia brasileña. Y yo estoy acá hoy. Oye, Rodrigo, y recuerdo cuando estábamos en la Secretaría General en Madrid, hace unos meses que hablábamos de la economía y la cultura, y en algún momento decían tú y Pablo Capilé la importancia de hackear en el sentido positivo a los organismos internacionales, de hackear a los gobiernos y de acercarlos más a la ciudadanía. ¿Cómo crees tú que podríamos nosotros, desde Ciudadanía 2.0, hackear, una vez más en el sentido positivo, esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno? Bueno, una de las formas de hacer eso estamos haciendo ahora, ¿no? Pues están haciendo algo así, que es abrir canales de comunicación en directo con las personas, utilizando las tecnologías que están disponibles, de que todos tienen sus ordenadores, para que empiecen a hablar también y decir qué quieren de sus futuros, de sus países y de esta región toda, ¿no? Entonces, una forma de hackear estas instituciones es abrirlas, ¿no? Para toda la ciudadanía poder siempre decir qué piensa en directo y no solo por sus representantes, sino que es importante también la representación y las formas de representación tradicionales, pero ahora tenemos tecnologías que nos permiten tratar en directo y decir nosotros mismos lo mismo que queremos para el futuro y para la democracia en nuestro continente. Oye, Rodrigo, voy a pasar la palabra a Pablo Pascale para pasar a la parte en portugués de esta conversación. Sí, Pablo es en portugués, sí. Pablo nos acompaña junto con Sandra y Natalia en la Secretaría General Iberoamericana en Madrid. Ellos han estado dinamizando las redes sociales durante estos días y acercando la opinión de los ciudadanos a la cumbre. No sé si tienen ahí alguna pregunta o un comentario para Rodrigo. Sí, sí. Rodrigo, saludo. ¿Vocés piensa cuál es la contribución de las redes digitales para la construcción de la ciudadanía? Bueno, son muchas, yo diría. Las redes digitales son un fenómeno que avanza a medida en que los computadores y las conexiones de banda larga y de internet pasan a se tornan disponibles en todos los países. Esa revolución de la microinformática que comenzó en los años 70 y que se espalhou muy fortemente a partir de los años 90, pero más en específico ahora en el siglo XXI, permiten que a gente pase a tener, los ciudadanos en general, poder de nos comunicarmos como nunca antes tuvimos. Para além de una comunicación individual, o sea, de que cada uno de nosotros puede interferir directamente utilizando estas herramientas tecnológicas, nos pasamos a nos conectar en redes, redes que operan en torno de causas y que comenzan a producir dinámicas de participación muy diferentes de las cuales a gente ya está habituado. Por ejemplo, las representaciones institucionales, los parlamentos o incluso los organismos multilaterales, ellas pasan por mecanismos de validación muy específicos. No caso de las redes, a gente comienza a perceber que es la multiplicidad de voces, la diversidad constituyente, la diversidad de aquellos que conseguen se organizar en torno de las causas, que acaban por efetivar a su capacidad de intervir en el proceso político. Si a gente for citar un autor espanol, y más que espanol, catalán, Manuel Castells, él nos dice, a partir de la comunicación power, que es el poder de tercer redes que se caracteriza como el más importante poder del siglo XXI. O sea, construir y tercer redes pasa a ser una forma de agenciar las dinámicas políticas, económicas, culturales, y justamente por eso, las formas de enfrentamiento, inclusive, son las formas que se dan en redes. A gente puede pensar que desde el Fórum Social Mundial, y de esas dinámicas que vienen ahí en la virada del siglo XX para el XXI, a gente tiene un cenario en que el crecimiento de las redes es un fenómeno muy importante en la constitución de más y mejores democracias. Hoy yo diría, inclusive, que los conflitos que ocurren en Europa, esos conflitos que a gente está viendo en las ruas, son conflitos entre instituciones verticales contra redes organizadas. Y es ese conflito, inclusive topográfico, de modelo, de forma de atuação política, que subjaze, que está en la essencia de ese proceso que a gente viene vivenciando. Entonces, yo acredito que todas las instituciones que quieran se modernizar, ellas van a tener que aprender a lidar con las redes, y más que eso, van a tener que desarrollar estrategias para actuar en redes. Rodrigo, se sumó al Hangout Hernán Camaño, que ya conoces de Madrid. Hernán es el consejero para temas de tecnologías al desarrollo del Secretario General Iberoamericano, quien va a inaugurar hoy la Cumbre Iberoamericana. El Secretario General es quien recibe a los jefes de Estado y quien realiza, a través de la Secretaría General Iberoamericana, una coordinación de los presidentes iberoamericanos, con el apoyo de la Secretaría Pro Témpora, que en este caso es España. A unos minutos de que se ha inaugurada esta cumbre, no sé, Hernán, ¿qué le preguntarías o qué le plantearías a Rodrigo desde aquí, desde Cádiz? Rodrigo, un fuerte abrazo desde acá, desde Cádiz. ¿Cómo va todo por ahí? Todo bien. Mira, yo, una pregunta que me surge de, perdón por llegar tarde, pero estamos acá justo en el medio antes de salir para la inauguración. Y me gustaría decirte, ¿qué crees que la Secretaría como organización puede aportar a las redes? En un momento habíamos pensado en que nosotros podíamos ser como un buen articulador de las redes y fomento de estos modelos, ¿no? De nueva participación y de nueva colaboración, además, en estas democracias que nos están tocando vivir. ¿Cómo crees que nosotros podríamos aportar algo, no? Yo creo que ya están haciendo, ¿no? Porque yo estuve hace tres meses en Madrid, en una conversación, en un encuentro que ya producía una forma de pensar cómo aproximar las fuerzas de las redes con la CEGIBI, con la Secretaría General Iberoamericana, y creo que es una iniciativa muy especial, porque yo no conozco otras organizaciones multilaterales que estén haciendo o no tienen cosas, pero me parece que este ejemplo que empezó en CEGIBI es un ejemplo para todos nosotros que están trabajando con las redes. un reconocimiento de las fuerzas de las redes y empezando con programas, con articulaciones que pueden poner las instituciones multilaterales en las redes para trabajar conjuntamente en torno a los temas de la democracia, la participación y todo lo más que tenemos para producir. Yo creo que un programa de intercambio de fuerzas, de proyectos, incluso un mapeo de las redes que tenemos en Iberoamérica es algo fundamental para empezarnos a conectarles, para conectar todas las redes que tenemos, hacer una red de redes, como estamos empezando a hacer en Brasil incluso. Por tanto, primero, el reconocimiento es importante, después el mapeo de nuestras fuerzas y después un programa para articulación de todas las redes para trabajar conjuntamente en torno a los temas del desarrollo de nuestra región. Eso creo que es. Rodrigo, estamos totalmente de acuerdo desde aquí y creo que Ciudadanía 2.0, apoyado por redes ciudadanas como la de ustedes, hará todo lo posible por coordinar estos esfuerzos y bueno, creo que no nos queda nada más que agradecerte por participar en este Hangout. Estamos aquí a unos minutos de que salga el secretario general iberoamericano camino a la inauguración de la Cumbre de Jefes de Estado y bueno, invitar a que invites a tus redes desde Brasil para que nos ayuden a hackear en el sentido positivo esta cumbre iberoamericana. No sé si quieran mandar un saludo finales de Madrid. Como se dice en español, estamos juntos. Y tenemos ahora un nuevo logo que es Juntos Impulsamos. Así que esperemos que las redes y todos nosotros impulsemos juntos. Estamos juntos. Gracias por la invitación. Seguimos. Gracias.